Está mejor el señor Lozano, que se está convocando a que voten en contra mía, que los otros están demasiado calculadores, selectivos, me conviene la democracia, pero en estas condiciones. Si no voy a ganar, no hay democracia. Pero ayer salieron a decir que no se participara y fue muy interesante, porque son sectores… … 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